¿Sabías que un simple jalón de orejas es una forma de violencia? ¿Y que si alguien le dice a un niño o niña que es un tonto o inútil, lo está maltratando psicológicamente? Con ese motivo se realizó una importante actividad en la provincia de Paucartambo para promover el buen trato en los niños y niñas, donde participaron principalmente los niños y también importantes organizaciones como el Plan Internacional, UNICEF y las autoridades de la provincia. Todo esto con el fin de reducir la violencia doméstica. ¡Miren, miren! ¡Raúl Richiega está llegando a la escuela! Sí, está cojeando. ¡Seguro le ha mordido el perro! ¡No se preocupe! Sí, 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 sí. ¿Qué pasó, Raúlito? ¿Qué pasó, Raúlito? Es que mi mamá me ha golpeado con el palo de la escoba en mi pierna. ¡Mira qué! Es que no he podido hacer el desayuno. No te preocupes, Raúlito, vamos a jugar. Todos los niños unidos aquí están, pidiendo a sus padres y a toda la ciudad que sus derechos todos deben respetar. Lamentablemente la violencia es una realidad que muchos como tú viven día a día. Y es hora que le digas chau al maltrato. Chau al maltrato. Chau.